Año nuevo, año nuevo, gózatela, bailando con las mezclas de Armandij Siento de pilón, suavecito, sabrosón Siento de pilón, suavecito, sabrosón Dame tu poquita, nene, tengo si yo quiero un beso Dame mi hijo de colmena, que se va a tocar de caña Besitos de pilón, suavecito, besitos de pilón, sabrosón Besitos de pilón, suavecito, besitos de pilón, sabrosón Siento de pilón, suavecito, besitos de pilón, sabrosón Oye, pa' te dame un poco De tus besitos de loco Eres como hierbabuena Por eso yo soy tu nena Besitos de pilón Feliz Navidad y un próspero año nuevo Besitos de pilón Suavecito Besitos de pilón Sabrosón Besitos de pilón Suavecito Besitos de pilón Sabrosón Besitos de pilón Suavecito Besitos de pilón Sabrosón Besitos de pilón 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 Besa, besa por locura, besito de pilón, suavecito, besito de pilón, sabroso Y con más dulzura las nenas el grupo caen ¡Calla! ¡Calla! Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años alimentando esta ilusión Toda mi vida me entregué a ti Hoy te has burlado, destrozado, anastigado Solo tu amor puede curar mi corazón herido Esta ilusión puede curar hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar, no pienso más que en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor No, no te puedo olvidar, no quiero estar sin ti Difícil es borrar las huellas de tu amor ¡Cumbia con sabor! Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años alimentando esta ilusión Toda mi vida me entregué a ti Toda mi vida me entregué a ti Hoy te has burlado, destrozado, anastigado Solo tu amor puede curar mi corazón herido Esta ilusión puede durar hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar, no pienso más que en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor No te puedo olvidar, no quiero estar sin ti Difícil es borrar las huellas de tu amor Música Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto que te hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Música Con la fe casi perdida Como un lucero sin luz Triste pagaba en la vida Hasta que llegaste tu Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Música Tienes el encanto que te hace perder la calma Música Sabes que te quiero con el alma enamorada Música Era tan sola mi vida Para donde era mi dolor Era como un hombre ciego Antes de encontrar tu amor Antes de encontrar tu amor Música 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 Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Música Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de ti y hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de ti y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti ese es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti ese es su nombre, entonces yo seré un superman Feliz Navidad y un próspero año nuevo, te desea Tú sueñas con amores, te sos de la televisión Tú sueñas con amores, te sos de la televisión Donde solo ves locos y emoción, pero todo es restricción Donde solo ves locos y emoción, pero todo es restricción Y mira tú con quién, y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti ese es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti ese es su nombre, entonces yo seré un superman Música Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito No madrasa ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el atrojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pohito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito Es lo que te pasa el corazón, siempre ha sido comelón Y hoy te me pones tus moños de gordito No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me faja el chinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol La Internacional, pulum, pulum Con la copia del nuevo milenio Estaba preocupado porque a mi le gritan Algo le pasaba, no sabía que hacer Me fui donde el doctor y entonces le expliqué Que cuando me acercaba, me ponía de espalda No me daba bolina y a veces me decía Estaba muy cansada, que no tenía ganas Me pasó a pensar y dijo mi amigo No se preocupe más, ya fíjelo que digo Dele, dele nomás Pon el garrote, que le va a costar Dele, dele nomás Pon el garrote, que le va a costar Entonces yo le dije Mi querido doctor Yo soy un hombre bueno Me va a denunciar Ya no tenga pena, ven y hágame caso Vaya a ser tranquilo Esto va a pasar Cuando llegué a mi casa Ya había oscurecido Ella estaba acostada Entonces aproveché Para hacer que me pase No le dije negra linda Entonces le acepté Lo que dijo el doctor Dele, dele nomás Pon el garrote, que le va a costar Dele, dele nomás Pon el garrote, que le va a costar Le di, le di nomás Pon el garrote, que le gustó Le di, le di nomás Pon el garrote, que le gustó Búscame en Facebook como Armandijay Pro Lichonz de El Salvador Estaba muy contenta y mientras yo le daba Decía cosas raras y no me acuerdo que Y todo el perdidario se empieza a alborotar Y salí hasta la puerta y todo terminó Al otro día mi negra estaba bien mi moda Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que a tu mujercita Me encuentra desganado y no lo mira bien Esta es mi cumbia Le di, le di no más con el garrote que le va a gustar Le di, le di no más con el garrote que le va a gustar Le di, le di no más con el garrote y bien que le gustó Le di, le di no más con el garrote y bien que le gustó Le di, le di no más con el garrote que le va a gustar Le di, le di no más con el garrote que le va a gustar Confundido Su rumbo pico, voy caminando Se la paso, voy sepultando una ilusión Se ha marchado, se ha dejado Solo recuerdos de amor que no logro olvidar Ella era todo lo que tenía, lo que se ansía y más Lleno mi vida de expectativas, su amor era lo más He confundido, solo he quedado, sin saber dónde está Mientras no quiero ver más Te dijiste, probé lo dulce de tu cariño Te dijiste, quedé por solo y confundido Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Muriendo por tu ausencia y tu desamor Chacua 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 La paso, voy sepultando una ilusión Se ha marchado, se ha dejado Solo recuerdos de amor que no logro olvidar Ella era todo lo que tenía, lo que se ansía y más Lleno mi vida de expectativas, su amor era lo más He confundido, solo he quedado, sin saber dónde está Mientras no quiero más Te dijiste, probé lo dulce de tu cariño Te dijiste, quedé por solo y confundido Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Yo sé, Lora, Lora Tonta Porque quieres que te quiera, que te quiere y ya no quieres ni besarme Tonta, tonta Por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Tú te lo buscaste, ella dice, déjame quejarte Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, solo pienso en lo que me está pasando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Tú te lo buscaste, ella dice, deja de quejarte Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases ¿Qué pasa tan solo, quién te cases Quejarte Música Ítida Música Cuenta la historia y la mala molestía Cuenta los abogos que con hombres se brotía Tronaba por aquí, rondaba por allá Uno tras otro y de todo se reía No sé cómo sucedía A los hombres por la noche Y a los hombres por el día Y ahora mi corazón Y ahora mi corazón Y ahora mi corazón Malébola, oh malébola Donde quiera que esté Siempre te recordaré Malébola, oh malébola Donde quiera que esté Siempre te recordaré Y ahora mi corazón Y ahora mi corazón Y ahora mi corazón Malébola moría Sonaban las campanas Y los hombres en el pueblo Que nunca se comían Oh malébola Malébola, oh malébola Malébola, oh malébola Y ahora mi corazón Siempre te recordaré Malébola, oh malébola Malébola, oh malébola Donde quiera que esté Siempre te recordaré Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Son los sinceros deseos De tu DJ Armand DJ Productions De El Salvador